Provial nos da a conocer acerca de un percance vial en el kilómetro 88 de la ruta interamericana. Esta ruta es conocida como la CA1 Occidente, jurisdicción de Tecpán en el departamento de Chimaltenango. Una múltiple colisión que involucra a cuatro vehículos ocasiona daños materiales. Está obstruyendo el carril izquierdo con dirección a Occidente. Tal y como se puede observar a través de la imagen que en estos momentos usted tiene y está viendo, seguramente son cuatro vehículos los involucrados. Estamos hablando de 12 vehículos, sedán, una camioneta agrícola y un pick-up. Por lo que se puede observar es un vehículo gris, un vehículo azul, una camioneta agrícola y además un pick-up que transporta mercadería. Provial está realizando la señalización, está colocando los conos para poder regular el tránsito vehicular en esta área del país. Así que, por favor, mucha precaución. Esta ruta en estos momentos se vuelve complicada, así como otras rutas como la ruta al Atlántico, a raíz de estos accidentes de tránsito que se están originando desde muy temprano. Ya le hemos dado a conocer varios accidentes que se han reportado por parte de los bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales y las instituciones correspondientes. Aquí tiene usted los vehículos involucrados, como que fue una colisión en serie, es lo que se puede observar en estos instantes. Y brigadas de Provial están realizando la regulación del tránsito en ese sector. Múltiple colisión, cuatro vehículos ocasionan daños materiales, obstruye el carril izquierdo con dirección a occidente, pero poco a poco, conforme vaya generándose más congestionamiento, pues las brigadas de Provial van a estar realizando las labores correspondientes. Así que, mucha paciencia si se dirige por este sector, si va a utilizar esta ruta, ya sabe usted que hay un accidente, hay una colisión en este lugar. Así que esta es la información que le estamos trasladando, pero tenemos más actualización informativa para usted, amigo televidente.